Baki Sistema Marcial Capítulo 66. La declaración punto de vista desconocido. Todo empezó con un solo disparo. En este fatídico día, el 23 de noviembre, allá por el año 1963, aquí mismo en Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América, el presidente que era abrumadoramente popular fue asesinado aquí mismo, y cualquiera que estuviera aquí siempre recordaría ese día. El uso de la radiodifusión por satélite, que se esperaba que deslumbrara al mundo entero, tuvo un comienzo bastante desfavorable. El nombre del héroe trágicamente abatido era John F. Kennedy. Hoy, inspirado por ese carismático pero desafortunado político, el actual presidente de los Estados Unidos, George Bosch, decidió realizar un desfile aquí en Dallas. El propio presidente ha dicho que el objetivo del evento de hoy es reescribir la siniestra historia de esta fecha y restaurar la imagen de Dallas en el escenario mundial. Sin embargo, dada la recepción poco entusiasta que este evento ha generado entre el público estadounidense, puede verse simplemente como un intento del presidente de reforzar su índice de aprobación en declive. K. Aquí viene ahora, es el mismo día, el mismo lugar e incluso la misma hora que lo que ocurrió en 1963, casi como si fuera arrastrado por los vítores de la multitud al borde del camino, ahora se acerca al lugar fiel. K. K. Sonriendo ampliamente, con diez veces más seguridad que ese día hace años, él, ahora, probó, la, ubicación exacta, K. K. Punto de vista de Kuzan. Por mucho que odie comer algo que no haya pescado, parece que tendré que intentarlo para variar. K. Punto de vista desconocido. El caos total se había apoderado de la multitud anteriormente alegre cuando las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Un autor desconocido acaba de secuestrar al presidente de los Estados Unidos. K. Punto de vista de Kuzan. Punto de vista desconocido. Repito no abran fuego, no hagan fuego, dejen pasar. K. Grité por las comunicaciones, esperando, Dios mío, que el resto del servicio secreto siguiera mis órdenes. Déjalo entrar al edificio, muévete, no te interpongas en su camino. A pesar de lo duramente que me pueden reprender por esta acción, considerando mi posición como principal negociador de rehenes, no tuvimos más remedio que dejarlo pasar. Simplemente entró, sin que nadie lo detuviera, como si se tratara de un paseo mañanero más. Lo había visto una vez antes. Padre, oré, no dejes que haya otro. La nación no era lo suficientemente grande como para dividirse entre esos dos. Ejem, pareces ser bastante joven. Nos sentamos allí, en ese hotel, discutiendo tranquilamente mis demandas mientras tomamos una taza de café. Bueno, entonces seguramente debes tener edad suficiente para comprender las ramificaciones de lo que acabas de hacer. ¿O, te refieres a secuestrar al presidente y luego mantenerte aquí, ese tipo de cosas? Punto de vista de George Bosch. El niño habló de su acción con inocencia y despreocupación, como si no hubiera hecho nada malo. Al menos no soy el único que piensa como lo haría una persona normal, incluso los camareros que nos miran tienen miradas de preocupación y sudor corriendo por sus caras. Pero ¿por qué me trajiste aquí de todos modos? Me quedé perplejo por las acciones de este joven, secuestrándome y luego simplemente llevándome a este hotel. Aquí no hay ventanas para los francotiradores, está lo suficientemente cerca del lugar de la escena, me pareció una buena opción. A estas alturas este edificio estará completamente rodeado, ¿lo entiendes, verdad? Le pregunté nuevamente, tratando de mostrarle al niño el error en sus planes. Él respondió a mi pregunta con una pequeña sonrisa y una pequeña risa, Bueno, eso espero, después de todo mi objetivo es que me atrapen, el chico de repente se detuvo en sus palabras, levantándose de su silla más rápido de lo que podía ver, provocando que se cayera. Sus ojos previamente tranquilos ahora parecían furiosos, mientras su cabello rojo comenzaba a erizarse. Punto de vista de Kuzan había sido tan buen hermano, dejando que mi hermano fuera el primero en probar mi comida, compartiéndola con él con tanta benevolencia. Le hice un gesto al chico para que se hiciera a un lado antes de presentarle mis propias demandas al hombre. Desafortunadamente para mi hermano, yo comía mucho más violentamente. No quedará ni un bocado de él para terminar una vez que me haya saciado. Aún así, ¿qué clase de persona come de pie? Punto de vista de George Bosch Al menos mi captura anterior fue un niño, joven pero todavía razonable. Habría pensado que era una operación familiar, tal vez su versión de una excursión familiar si no fuera por la expresión de absoluta ira en el rostro del niño cuando le dijeron que se hiciera a un lado. Aún así, el niño no atacó todavía, queriendo ver qué pasaría. El hombre tranquilamente recogió el asiento del niño del suelo antes de sentarse en él, mirándome directamente con una mirada de piedra en su rostro, mirándome directamente a los ojos. Habíamos subestimado mucho la situación, habíamos subestimado mucho hasta qué punto ese niño había caído en los pasos de su padre. Aún así, mantenía la esperanza, la esperanza de que el chico todavía tuviera su corazón. Me detuve en mis oraciones, mi corazón que antes casi se salía de mi pecho ante su mera mirada, ahora absolutamente quieto mientras leía los papeles que acababa de sacar de su pequeño maletín negro. Mis ojos recorrieron el título de la primera página, directamente a mi vista una vez que los empujó hacia mí en esa mesa, como si mostrara su parte del trato. Declaración de guerra. Punto de vista de Kuzan. El presidente leyó mi propuesta con majestuosa velocidad, tratando de no perderse ni una palabra a pesar de lo rápido que leyó. ¿China? ¿Por qué? Cuestionó. Sin embargo, no tenía ganas de negociar. Lo miré directamente a los ojos con una mirada roja que se apoderó de mis ojos. No había necesidad de darle explicaciones al hombre, ya le había proporcionado toda la información necesaria en mis papeles, así como la única manera de lograr un alto el fuego. Le entregué al hombre las últimas hojas de papel que guardaba en mi maletín, dejándolo ahora vacío. Sin duda estaba confundido, ya que todo lo que contenía eran filas y filas de nombres. Nombres que sin duda reconoció, como personas que trabajan en altos cargos del gobierno estadounidense. Las únicas personas que tendrían los recursos necesarios para planificar un ataque tan coordinado a la mansión. Debieron haber usado satélites para encontrar la ubicación de la mansión, no hay otra manera. No hay nadie más que conozca sus coordenadas aparte de los que ya he verificado. Le di al hombre el reloj del fin del mundo. Haciendo estallar sus cabezas como globos. No tardaré mucho en llegar a tu nombre. Me levanté y me di la vuelta para irme, dándole tiempo al hombre para que hiciera su trabajo. Había querido darle menos, con suerte vengarme antes, sin embargo tuve que esperar a que mi postre se caramelizara para probar su máxima dulzura. De lo contrario, estropearía la comida. Título. Maestro Marcial Inteligencia. 99, 100 más, bloqueado. Fuerza de voluntad. 999, 1000 más, bloqueado. Habilidades. Ojo que todo lo ve, 870, 1000, Dominio del Guerrero, Maestro Abrazo Nulo, Maestro Velo Fantasma, 670, 1000, Paso de las Sombras, Maestro Dominio de la Anatomía Transespecie, 698, Barra 1000, Dominio del Veneno, Maestro Lenguaje Marcial, Intermedio Goutai Jutsu, Maestro Bolsillo de Mano, Maestro Mimetismo de Espejo, Maestro Ultra Instinct, Maestro Okua, Maestro Aike, Maestro Shadow Boxing, Maestro Taladro, Maestro Reino de Buda Dentro de la Palma, Intermedio Oleada, Intermedio Técnicas. Karate, Maestro Kickboxing, Maestro Boxeo, Maestro Judo, Maestro Muay Thai, Maestro Yuujitsu Brasileño, Maestro Lucha Libre, Maestro Kempo Chino, Maestro Xiaoli, Maestro Vyaku Ringji Kung Fu, Maestro Iaikempo, Maestro Camino del Vacío, Maestro Dominio de Armas Marciales, Maestro Corriente de Agua Puño Aplastador de Rocas, 643, 1000 Puño Cortante de Hierro Torbellino, 310, 1000 Genes Sincronizados, 2 Tercios Homo Sapien Primordial Homo Sapien Evolucionado, Camino Demoníaco, Advertencia, El anfitrión se encuentra bajo un estrés emocional crítico. Acciones recomendadas a partir de los datos recopilados, Aumenta la producción de adrenalina en el cerebro. Reducir el flujo sanguíneo al cerebro. Razón del fracaso determinada. Anfitrión en proceso de síntesis genética. Homo Sapien Evolucionado, Camino Demoníaco, Reanalizando los datos recopilados, Acción recomendada a partir de los datos recopilados. Detener la síntesis genética hasta la calma. Motivo del error determinado. Acción no disponible actualmente. Necesita una actualización del sistema para continuar. Reanalizando los datos recopilados, Acción recomendada a partir de los datos recopilados. Flujo sanguíneo acumulado hacia la corteza frontal. Nueva pestaña del sistema desbloqueada. Estados de transformación. Bestia demoníaca, No inicializada advertencia. El anfitrión no puede controlar su estado de transformación. Acción recomendada a partir de los datos recopilados. Aumentar la estadística de inteligencia. Razón del fracaso determinada. Alcanzó el límite del alma. Reanalizando los datos recopilados. Acción recomendada a partir de los datos recopilados. Incrementar el potencial del alma a través de la síntesis génica. Nota del sistema. 1. El anfitrión todavía se encuentra bajo estrés emocional crítico, incapaz de controlar su estado de transformación debido al sesgo de las estadísticas del sistema. Nota del sistema. 2. Se recomienda que el host aumente todas las demás estadísticas antes de realizar la siguiente acción recomendada a partir de los datos recopilados del host. Nota del sistema. 3. Se alcanzó el límite de evolución natural. Se cumplieron los criterios para la actualización del sistema. Dirígete al hábitat adecuado para evolucionar. Taladro, maestro. Esta técnica avanzada de perforación se inspira en los principios de la fuerza centrípeta y la mecánica precisa de un taladro de alta velocidad. Cuando se ejecuta, el anfitrión canaliza su energía en un movimiento de rotación enfocado, haciendo girar su puño a una velocidad increíble. A medida que el puño gira a una velocidad extraordinaria en un corto periodo de tiempo, genera una poderosa fuerza centrípeta, que luego se dirige a un único y devastador punto de impacto. Al hacer contacto, la energía rotacional se convierte en una potente fuerza lineal, lo que permite que el golpe penetre las defensas e inflija el máximo daño. El usuario se convierte en un taladro viviente, capaz de traspasar incluso las barreras más duras con sus puños. Esta técnica no sólo ejemplifica el poder puro, sino que también muestra el intrincado equilibrio entre las fuerzas lineales y de rotación, lo que convierte al anfitrión en un técnico de batalla. Reino de Buda dentro de la palma, intermedio. El uso por parte del anfitrión de esta habilidad de palma enviará a su oponente al mundo dentro de la palma de Buda. Cuando se ejecuta, permite al anfitrión crear una fuerza abrumadora dentro de los límites de su mano. La habilidad concentra el dominio combinado de Win-Win-Dirong Cutting Fist, el poder de rotación de Drill, los golpes fluidos pero inflexibles de Batter-Stream Rock Smashing Fist y, lo más importante de todo, el control de ondas de choque de Okua. Cuando se ejecuta, el golpe con la palma aparentemente envuelve el pecho del oponente, generando un impacto profundo que apunta directamente al corazón. A pesar de la falta de daño externo visible, la fuerza interna generada es suficiente para causar un daño catastrófico al corazón, asegurando la derrota del oponente con un solo y devastador golpe. Oleada, intermedia. Esta peligrosa habilidad otorga al usuario un breve pero poderoso resurgimiento de la vida al aprovechar las últimas reservas de energía del cuerpo. Cuando se activa, el corazón vuelve a latir, revitalizando al usuario desde el borde de la muerte con una oleada de vitalidad. Este resurgimiento momentáneo está marcado por un intenso estallido de alerta, energía y claridad mental, similar a una llama moribunda que arde con mayor intensidad justo antes de extinguirse. El surge es una técnica de último recurso, destinada a ser utilizada sólo cuando el anfitrión busca tomar una posición final y desesperada. Aprovecha las reservas más profundas y latentes del poder del cuerpo, ignorando todos los instintos de supervivencia para canalizar cada gramo de energía restante en un esfuerzo final formidable. Este proceso reánima eficazmente al usuario, permitiéndole realizar hazañas de increíble fuerza y lucidez durante un momento fugaz. Sin embargo, esta habilidad naturalmente viene con una grave advertencia, ya que la tensión que la habilidad ejerce sobre el cuerpo es enorme, y requiere el cuerpo de un demonio para superarla por completo. Una vez más confirmé mi próximo curso de acciones a partir del consejo que me dieron las indicaciones del sistema. Nunca sorprende sorprenderme. Desafortunadamente, se negó a darme ninguna información sobre la sangre que había recolectado, ni la de Picle ni la sangre de Anma que corría por mis venas. No tenía sentido, aunque el sistema no era omnisciente, siempre me había dado descripciones breves pero informativas de mis nuevas habilidades utilizando la información que ya tenía en mi cabeza. No hay mención del demonio en mi espalda o en mi cerebro, nada, ¿por qué? Tenía la sensación de que tenía algo que ver con la evolución del sistema. Desafortunadamente, eso estaba muy lejos de mi plan actual y de las cosas que necesitaba hacer primero. El sistema también había recomendado que maximizara mis estadísticas restantes antes de proceder a resolver el meollo del problema, mi incapacidad actual para controlar y manipular eficazmente la fuerza alojada dentro de mi cuerpo. Incluso había llegado a la misma conclusión que yo, el problema se presentó debido a mi sesgo en contra de mi estadística de inteligencia. No fue mi culpa, el estado de inteligencia siempre había sido el más lento en crecer. Además, no tenía otra opción al respecto ya que había notado que no importaba lo que estudiara, si no era capaz de inspirarme a idear una nueva técnica o habilidad, no aumentaba mi intelecto. Así, me había basado en el viejo proverbio chino de que es mejor viajar 10.000 millas que leer 10.000 libros. Después de todo, es el sistema marcial, no el sistema PHD. Simplemente no podía perder demasiado tiempo leyendo un montón de libros que tal vez no tuvieran ningún efecto, y me alegré de haber ignorado ese hilo de pensamientos al saber que no podía aumentar mis estadísticas incluso si quisiera. Estaba creciendo, de eso estaba seguro. Simplemente no pude acceder a ese nuevo pozo de información, como una rana en el pozo, y necesitaba saltar para ver el mundo real por mí mismo. Incluso había pensado en una manera de resolver el meollo del problema, sin embargo sabía que era mejor esperar hasta que todo lo demás estuviera completo también. Era sólo una corazonada, pero sabía que tenía que haber una razón para que el sistema limitara esas estadísticas de esa manera. Tiene que haber una razón. Todavía era un explorador que estudiaba esta fascinante pieza de tecnología, la única explicación que pude encontrar. Era como un hombre de las cavernas tratando de entender cómo funcionaba una computadora, incapaz de siquiera tener una idea inicial de una tecnología tan avanzada que ni siquiera era comprensible con mi visión actual del mundo. Pensé mientras salía tranquilamente del hotel, que todo el fiasco ya se había solucionado después de que Bucky recibiera su demanda de cumplir condena por sus fechorías. Parece que tendré que robarte otra captura una vez más, Bucky. Saqué el teléfono de mi bolsillo e hice la llamada que había estado esperando tanto tiempo. Estoy seguro de que puede ayudarme en mi difícil situación. Hola, muchacho, ¿es hora? La voz emocionada del viejo científico que lo había encerrado con su nuevo mejor amigo salió de mi teléfono. Había estado esperando, esperando pacientemente hasta que llegara el momento, esperando todos los días a que llegara mi llamada como un niño paciente. Y esta vez no lo decepcionaría. Capítulo 67 Los vínculos del pasado Punto de vista desconocido Cuántos menos amigos tiene una persona, más se preocupa por ellos. Solo había tenido cuatro personas en mi vida a las que consideraría mis amigos. Primero fue mi mamá, que me dejó al nacer y ni siquiera se despidió. El segundo fue mi papá, que finalmente tuvo un ataque cardíaco después de toda la medicina que tomó para llenar el vacío dejado por la presencia de mi mamá. El tercero fue Albert, siempre capaz de hacerme sonreír. Él fue el único que nunca se fue, a pesar de mi comportamiento frío, a pesar de mi actitud hacia los demás, siempre se quedaba haciendo bromas cada vez que podía. Él era el músculo de nuestro pequeño grupo desde que éramos pequeños, mientras que yo había sido el cerebro. Incluso cuando robaba galletas del frasco especial del tío y caría que siempre convenientemente dejaba sin querer, siempre era él quien las abría con gusto. Fue mi amigo quien llenó el lugar de nuestro corazón. Suyo era mi corazón, mi salvador, el amigo que me sirvió de guía, el único capaz de ayudarme a regresar cuando perdía mi papá. Recuerdo perfectamente ese día, cuando recibí esa llamada de Albert por primera vez, el primero de los tres en pasar. Siempre habíamos pensado que Albert habría sido el primero en caer, su paracaídas falló mientras hacía paracaidismo cuando alcanzó 87 o algo así. Se lo habían llevado demasiado pronto. Había podido salir adelante, sumergiéndome de lleno en mi carrera, llegando incluso a su límite cuando obtuve el prestigioso título de secretario de defensa de Estados Unidos. Pero no tenía sentido. La vida que había vivido persiguiendo ese título no tenía sentido. Había alejado a todos, a todas las personas amables que intentaron presentarse ante mí, a cualquier mujer que se sintiera atraída por mi rostro, mi estatus o mi riqueza, incluso mi mejor amigo Albert, con quien no había hablado desde el día del accidente. Pensar que todo lo que hizo falta fue un accidente automovilístico en estado de ebriedad para causar todo este dolor. Solo al llegar al final de mi carrera, al final de la escala corporativa, me di cuenta de lo vacío que me sentía por dentro, perdiendo no solo mi corazón, sino todo mi yo. Quería volver a conectarme con el único amigo que me quedaba después de tanto tiempo, solo para causarme más dolor. Él había seguido adelante. No lo odié por eso, más bien estaba agradecido de haber tenido que ser yo quien recordara el fallecimiento de nuestros amigos. Nunca podría enojarme con él. Tampoco pude estar con la felicidad que había encontrado junto a su esposa. Yo había sido quien lo había dejado, no al revés. Incluso cuando descubrí la identidad de su esposa, siendo hermana de esa bruja que me había robado a mi mejor amigo, la perdoné en consideración a Albert. Cada día se hacía más difícil, pero había podido sobrevivir viéndolos crecer, viéndolos ser una familia feliz. Rosen nos había dado a Albert y a mí acceso a las cámaras de seguridad hace años, para vigilar a su familia en caso de que surgiera la necesidad. Clic, apagué la pantalla del televisor con mi control remoto, mientras lo veía caminar rápidamente fuera de ese edificio. Y oh. Has crecido Cusan. Cusan inicialmente quería criarlos junto a Albert, incluso si eso significaba ser la tercera rueda, porque sabía el efecto negativo que alguien como yo podía aportar al desarrollo de un niño. Aún así, no pude evitar sentir celos de ella, robándome esos preciosos momentos. Estaba seguro de que si hubiera sido yo quien estuviera en la habitación ese día, mi mando a Cusan para sacarlo de su desesperación, el niño nunca habría resultado así. Tenía razón en odiarla. Una vez más me convencí de la justicia detrás de mis acciones, mientras caminaba hacia mi escritorio para tomar mi revólver. Siempre había odiado a su hermana por robarme a Rosen, pero cuando supe esa información, no pude evitarlo más. Ella fue quien se lo llevó. Ella había estado allí, esperando su llegada a la heladería para anunciar su compromiso con Albert. Ella había sido la razón por la que él tomó ese camino ese día. Ella había sido quien me había quitado el corazón. Hacer clic. El arma dejó escapar un susurro mientras la colocaba en mi sien. Fue en un momento de debilidad que lo contraté para deshacerme de ella. Aún así, no podía perdonarme por haber casi causado daño a mis queridos sobrinos. A pesar de que le había dicho varias veces que no causara ningún daño al resto de los miembros de la familia. A pesar de que me habían dado una segunda oportunidad cuando, después de brindarles acceso para apagar la cámara en la mansión, una casa que ahora había desaparecido debido a mi egoísmo. Había vuelto a perder por mi ira por haber perdido un lugar lleno de tantos recuerdos. Estaba demasiado lejos y tenía que seguir adelante. Solo volví en mí cuando me di cuenta de lo que había hecho. Había puesto en peligro la seguridad de mis seres queridos. Aunque había intentado corregir mi error asegurándome de que Kuzan obtuviera el apoyo total de los estados. Sabía que no había forma de corregir el mal que había cometido. Una vez que me haya ido, no tendrá ningún motivo para estar enojado con ellos. Sabía, a pesar de las suposiciones de todos, que ese chico no era el hijo de Yujiro. Yo era el único que lo sabía. Podría haber odiado a esa mujer con todas mis agallas, pero sabía que ella nunca traicionaría a su amado. Kuzan era el hijo de Rosen, de eso estaba seguro, ya que yo mismo había realizado ambas pruebas de ADN. Y fui yo quien casi se llevó a su hija. Y esta vez era una carga que no podía soportar. Sacudí la cabeza mientras abría la puerta de esa habitación y vi al hombre que esperaba encontrar sentado en su asiento junto a la chimenea, fumando felizmente un cigarro con una sonrisa. ¿No ves que estoy de vacaciones? Entonces, ¿qué quieres, eh, Stridum? Suspiro, dejé escapar un suspiro ante lo que estaba a punto de decir, mi que ver hacia el país me obligaba a hacerlo a pesar de lo mucho que odiaba hacerlo. Ese chico ha lanzado un desafío. Si estás aquí para hablar de Batty, no me interesa, vuelve en un mes o algo así. Ni siquiera me dejó decirle una palabra antes de ordenarme que me fuera, una sugerencia que habría aceptado si no fuera por lo terrible de las circunstancias. No, se trata de él. El ceño anterior del hombre se convirtió en una amplia sonrisa ante la mera mención de su nombre, el chico que recientemente había ganado la posición de su hijo más querido. Ha declarado la guerra. Entonces, ¿qué me importa, eh? El hombre hizo una fachada, a pesar del júbilo que podía sentir dentro de él al escuchar la decisión del niño, orgulloso como debería estar un padre al ver a su hijo siguiendo sus propios pasos. Solo pidió una exigencia. El nombre y la ubicación de la persona que contrató a ese asesino. Le conté la información que hasta entonces se había mantenido estrictamente clasificada, lo hice parcialmente para asegurarme de que no llegara a él. Interesante, pensó el hombre, seguramente teniendo sus propias ideas demoníacas sobre cómo divertirse al máximo con esta nueva información. Eso todavía no responde por qué tienes esa expresión en tu cara, vamos, escúpelo, stridum. Lo encontramos, pero, solté con lástima por la situación del niño, esperando que su padre pudiera ayudarnos a darle la noticia, incluso yo no estoy seguro de si deberíamos decírselo. Ja 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 ja, ¿y eso por qué? El hombre se rió, aparentemente prediciendo que cualquier respuesta que le diera le causaría alegría. Punto de vista de Kuzan. Había esperado tanto por este momento, para ver a un amigo también de un mundo diferente. Había sido necesaria mucha preparación para descongelar a Picle, transportarlo allí desde el principio, para asegurarse de que se despertara perfectamente. Incluso le había dado al señor Tokugawa la libertad de mantenerlo en la arena hasta que estuviera listo para ser despertado. Incluso me había asegurado de que el premio de Picle fuera transportado con él, completamente intacto esta vez, sin que le hubieran quitado ni un mordisco. Más bien, le había encargado especialmente una cocina de tamaño industrial, para preparar su comida a pesar del gran costo y tiempo que tomó hacer un horno tan grande. Y estaba seguro de que lo habían usado, dado que Picle estaba parado allí, en medio de esa arena, completamente despierto. Había preparado suficiente comida. Entonces, ¿por qué carajo entonces parece que mi mejor amigo se está muriendo de hambre en este momento? Mitsunari Tokugawa punto de vista que es mi culpa pensé, sin atreverme a mirar a esa bestia a los ojos. Me había vuelto demasiado impaciente, queriendo ver la fuerza del anciano por mí mismo, matándolo de hambre e invitando a Kaiou Retsu a enfrentarlo. Y ya había pagado por ello, viendo a ese hombre de las cavernas caminar cada vez más cerca de la pierna separada del inconsciente Kaiou, con un ojo hinchado y lágrimas corriendo por su rostro. Había preparado suficiente comida. Entonces, ¿por qué carajo entonces parece que mi mejor amigo se está muriendo de hambre en este momento? Punto de vista de Katsumi El chico irrumpió en la arena, corriendo desde el lado del túnel de entrada opuesto, obviamente enfurecido por lo que habíamos hecho, queriendo robar su presa justo delante de sus narices una vez que se enteró. Parecía enfurecido, todo su cuerpo transmitía constantemente esa emoción. De inmediato, el hombre de las cavernas detuvo su intento de disfrutar de su comida. Él también está enojado porque lo molestaron durante la comida. Aún así, no podía creer lo que hizo el hombre de las cavernas a continuación. Punto de vista de Kuzan ¿Por qué estoy tan sorprendido? Por supuesto que lo haría, dado mi estado actual. Pero aunque estaba aquí para pelear, no era un idiota. Parece que es hora de finalmente poner en práctica esa habilidad. Punto de vista de Pepinillos Punto de vista de Kuzan Picle se detuvo en su intento de cargar, obviamente entendiendo las palabras que le había dicho directamente al corazón. Caminé más cerca de él, lentamente, mientras tenía que mirar un poco hacia arriba en consideración a su estatura de octavo para mirarlo a los ojos. Nos quedamos allí, los dos, comunicando una palabra a la vez mientras mi habilidad seguía evolucionando. Con cada segundo que pasaba, podía hablar más y más claramente con el hombre de las cavernas, sus ojos ahora mostraban amor en lugar de hambre, por haber finalmente encontrado a una persona familiar en este extraño y nuevo lugar. Maldita sea, por eso quería estar allí para despertarlo en primer lugar. Aún así, oculté mi enojo, no queriendo estropear el momento. Punto de vista de Katsuni Se quedaron allí, el hombre de las cavernas ya nos movía, como si estuviera congelado en el tiempo. Eso fue hasta que un solo sonido llenó la arena. Jime, el ruido del estómago de esa bestia hambrienta, recordándole lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, en lugar de atacar al niño o continuar con su comida, el hombre de las cavernas lo siguió fuera de los terrenos de la arena. Punto de vista de Kuzan Jime, me di cuenta por los sonidos, a pesar de lo feliz que estaba de haberme conocido, todavía estaba hambriento, con ganas de continuar con su comida. Lo siento Retsu, parece que conservarás tu pierna. Sacudí la cabeza mientras le pedía a Picle que me siguiera, queriendo darle un pavo entero en lugar de solo una pierna. Punto de vista de Pepinillos Él acaba de nacer, sigue a mamá. Punto de vista de Kuzan Me siguió de cerca, incluso en el mundo abierto, asegurándose de nunca perderme de vista sin importar nada. Caminamos tranquilamente hasta el gigantesco almacén que había hecho construir especialmente para preparar su comida. Encendieron las luces para revelar el gran premio, un T-Rex completo, completamente intacto en un plato que todavía lo estaba calentando, listo para ser servido. Me di cuenta, si no por el fuerte abrazo que recibí, si por el fervor con el que comió, que Picle estaba más agradecido de lo que las palabras podían expresar. Él comió, comió y comió, mientras yo iba a una habitación separada para llevarme mi propia pesca. Lo había atrapado yo solo, en el camino hacia aquí, para preparar un regalo para mi primer encuentro con el hombre, lo que hizo que llegara tan tarde a la fiesta. Lo llevé, con el cuerpo completamente intacto, con una mano a la habitación en la que Picle todavía estaba comiendo. Aunque no estuvo a la altura de su caza, aún así fue una gran captura, que sirvió como un regalo suficientemente bueno para que el hombre disfrutara de algunos sabores nuevos. Parecía agradecido por el regalo que le había brindado y observó atentamente mientras le enseñaba su primera habilidad moderna. Cómo descuartizar adecuadamente su captura con las manos. Punto de vista de pepinillos. Punto de vista de Cuzán. Mis manos sirvieron como cuchillos y lanzas, cortando el tiburón en pedazos digeribles, antes de que ambos nos lo comiéramos juntos. De hecho, parecía tan agradecido por mi lección y regalo que incluso compartió conmigo parte de su caza, que devoré con mucho gusto. Sabe genial. Apóstrofo. No pude evitar felicitar al hombre por su elección de cocina, mientras todavía masticaba la carne de toba, que recordaba un poco al bistec. Aún así, me quedaba una sorpresa más para este nuevo amigo mío. Le dije que me siguiera nuevamente una vez que se hubiera saciado, llevándolo a la cima de la torre que estaba segura que pronto se convertiría en su nuevo lugar favorito, si no ya. Podía verlo, extendiéndose ante sus ojos, el mundo anterior que había dejado y que antes no había sido tocado por la humanidad. Pero no quería que tuviera que imaginarlo solo. Activé mi habilidad en el boxeo de sombras para dejarle ver, de verdad, que él no era el único que recordaba el momento. Aunque estaba seguro de que no podía imaginarlo perfectamente, a pesar de la información que pude desenterrar antes, así como de lo que había podido inferir al analizar a Picle, parecía que al cavernícola tampoco le importaba. Mucho, sin criticar el esfuerzo que había hecho. En cambio, me abrazó aún más profundamente que el anterior, negándose a soltarme hasta que le apeteciera. Punto de vista de Pepinillos capítulo 68 El Salvador y la Bestia Punto de vista desconocido Caminé de un lado a otro, a pesar de toda la insistencia y las miradas preocupadas del personal del castillo, a pesar incluso de la seguridad del médico de que todo estará bien. Simplemente no podía quedarme quieto. De un lado a otro, de un lado a otro de la habitación, esperando que mis oraciones fueran respondidas, esperando que otro milagro se hiciera realidad. Nunca había sido un hombre religioso, pero había tratado de cambiar, utilizando todos los recursos posibles para ayudar a aliviar mi preocupación. Todo empezó cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada. Habíamos estado esperando durante mucho tiempo, esperando que sucediera un milagro, y por la voluntad de Dios así fue. Nos habíamos ido distanciando lentamente antes, siempre discutiendo, sobre todo por mi falta de tiempo para pasar con ella mientras cuidaba de nuestra primera hija en el sentido más verdadero. Ella también había amado a Diana y nunca la había tratado de manera diferente a como lo haría con otra niña pequeña, sin embargo, me di cuenta de que todavía quería más. ¿Qué necesidad tenía de otra hija cuando ya tenía la perfecta? Aún así, había hecho una promesa. Para mantenerla feliz después del matrimonio, no importa cuánto esfuerzo tuviera que hacer, la mantendría feliz. No podía decir que no a sus súplicas de querer tener una familia propia, a pesar de saber perfectamente lo peligroso que sería para ella. Aún así, apoyé su decisión, estando ahí siempre, en cada día que se sentía enferma, en cada noche que creíamos que sería la última, en cada susto de aborto espontáneo, estuve ahí en cada paso del camino. Por favor, padre nuestro que estás en la pesad, chirrido. Las puertas de la habitación se abrieron lentamente, los padres de mi ángulo anterior salieron con una expresión de absoluta tristeza y desesperación en sus rostros. Nunca los había visto mostrar una emoción tan fuerte, incluso cuando miraban lo que consideraban los errores más grandes de sus vidas. Por favor, me acerré a sus brazos, negándome a soltarme hasta recibir mi respuesta, por favor. No, por favor, ella también no. Me agarré con más fuerza mientras les suplicaba, cayendo de rodillas con lágrimas, agarrando sus piernas en rechazo a sus reclamos, juro que la escuché llorar por favor. No, por favor, cortó mis afirmaciones de delirio, su cabeza mirándome mientras aplastaba mis esperanzas con su firme negativa, sin dejarme escapar en mis fantasías. Punto de vista de Kuzan. Permanecimos allí, en armonía, hasta que el momento pasó naturalmente dentro de nosotros. No nos dijimos una palabra cuando salimos del edificio y él me siguió hasta nuestro próximo destino. Había sido tan fácil convencer al hombre que no pude evitar asentir ante la estupidez de los otros hombres que me precedieron. Lo habían complicado mucho sin motivo alguno. Era innecesario convencerlo de luchar sin una razón sólida, como por comida o para cazar presas, como ya lo haría. Él también se aburre, ¿sabes? Llegamos a nuestro destino final de hoy, una gran arena que había construido perfectamente para maximizar nuestra diversión. Me había tomado tanto tiempo reunir sólo los materiales para construir esta gran arena, que incluso tuve que presentarme al Capitán Strydum. Ese hombre había sido esencial para ayudar a reunirlos a todos, considerando que algunos de ellos eran estrictamente para uso militar o utilizados para construir transbordadores espaciales, por ejemplo. Lo dejé simple, sin pintar ninguno de los materiales metálicos que componían toda la arena. El resultado fue un diseño muy moderno, elegante, plateado y cromado, en absoluto contraste con el partido primitivo que pronto tendríamos en este campo. La arena tenía exactamente la misma forma que la arena subterránea, incluso estaba llena de arena fresca en su base, sin embargo, estaba compuesta de materiales mucho más resistentes para soportar la masacre que estábamos a punto de provocarnos unos a otros. Los dos cayendo en coma alimentario después de todo lo que habíamos pasado, durmiendo felizmente uno al lado del otro como dos niños en una fiesta de pijamas, con los brazos completamente extendidos sin ninguna preocupación en el mundo. Mitsunari Tokugawa punto de vista Los observamos, las dos bestias, mientras descansaban en medio de la arena después de comer. También los habíamos seguido a ambos hasta aquí, queriendo ver la pelea de las dos bestias nosotros mismos, esperando a que despertaran de sus siestas. Esperamos allí, con anticipación, hasta que finalmente el niño se despertó primero. Punto de vista de Kuzan Este es tu castigo, viejo. La cara que puso, era como si le hubiera robado el viento justo debajo de sus velas, luciendo como si preferiría morir antes que irse. Sin embargo, hay una manera. Hablé con el viejo testarudo después de haberlo cogido por los hombros como si fuera un niño, para sacarlo de la arena. Mitsunari Tokugawa punto de vista El diablo me susurró al oído, sin poder ocultar la pura lujuria que poseía, pidiendo mi otra mitad a cambio de conceder mi mayor deseo. Punto de vista de Kuzan Dije mis últimas palabras al hombre, tomando su jubiloso asentimiento como un acuerdo a mi petición. Punto de vista de Pepinillos Punto de vista de Kuzan Desperté al hombre del momento, o más bien del milenio, dándole un ligero codazo en el hombro. Parecía bien descansado, los moletones alrededor de sus ojos ya comenzaban a desaparecer cuando comenzó a levantarse, listo para quemar algunas calorías. Lo miré directamente a los ojos y me negué a apartar la mirada, tratando de transmitir exactamente lo que quería que hiciera. Sus ojos mostraban preocupación, no queriendo causar tal masacre a su recién hecho amigo. Subestimé tu corazón, Picle. Fue realmente triste tener que usar trucos tan juveniles para conseguir lo que quería, pero no tenía otra opción al respecto. Lo siento Picle, me lamenté, mientras lo miraba profundamente a los ojos con tristeza, pero no tengo otra forma de convencerte al menos ahora. Punto de vista de Pepinillos Punto de vista de Kuzan Eso parece haber funcionado. No hizo falta más para convencer al hombre barra bestia de responder de la misma manera a mi desafío, corriendo hacia mí con una mirada enfurecida en su rostro mientras intentaba atraparme atrayéndome en un abrazo de oso. Estaba furioso, quería establecer algunos límites con su nuevo amigo, quería demostrarle que no tomaría con agrado tales insultos. Desafortunadamente para él, yo había aprendido la lección. El tiempo pareció detenerse, como esperando mi próximo movimiento. ¿Por qué hacerlo tan complicado? Por lo tanto, simplemente coloqué la superficie de mi pie en el centro del pecho del cavernícola. Chocar. El hombre ya se escapó de mí, estrellándose hasta el lado opuesto de la arena. Dejé que el hombre de las cavernas se recuperara del choque mientras yo también iba al lado opuesto de la arena, dándonos ahora todo el espacio necesario para divertirnos. Parecía más emocionado de lo que las palabras podían transmitir cuando nos vio a los dos usando la misma técnica, preparándonos para usar las paredes de la arena como un trampolín para correr el uno hacia el otro. Punto de vista del narrador. Un inicio totalmente horizontal. Punto de vista de Kuzan. Punto de vista de Katsumi. Fue borroso para los ojos, después de que todo estuvo hecho, lo único que pudimos ver fue el impacto que dejaron sus pies en las paredes de la arena. Los dos pares de huellas que se habían incrustado en el metal, sirviendo como recordatorio de lo que acaba de suceder en esa arena, una competencia de pura fuerza. Punto de vista de Kuzan. Pensé que había roto este mal hábito hace mucho tiempo. Habría sido demasiado fácil alejar a Picle, o simplemente usar su propio impulso, aplastándolo bajo la corriente que podría romper rocas. Desafortunadamente, hoy no estaba aquí para mostrar mis artes marciales, ni necesariamente estaba aquí para ganar una pelea. Estaba aquí para entrenar. Y obtuve exactamente lo que deseaba. Punto de vista de Katsumi. Él estaba allí, de pie en la arena, con la mayor sonrisa en el rostro a pesar de que su hombro izquierdo fue aplastado por la carga de Picle. Por supuesto, Picle tampoco estaba en perfecta forma, lo notamos por la forma en que movía su brazo, pero claramente había causado el doble de daño que había recibido. Aún así, el niño parecía feliz, como si siempre quisiera que esto sucediera, a pesar del claro estado decrépito de su mano. Levantó la vista y miró a Picle, que había ganado la arena en el intercambio, parado con orgullo en el centro mientras su oponente miraba desde un lado. Punto de vista de Kuzan. No hay necesidad de ponerse triste, Picle, le hablé al hombre de las cavernas a pesar de saber que no entendería ni una palabra. Se quedó allí preocupado, como si hubiera hecho algo drásticamente malo, preocupado por la salud de su oponente. Aunque mi brazo estaba un poco magullado, todavía estaba firmemente adherido a mi cuerpo, colgando sin apretar mientras estaba fuera de servicio. Aún así, no se borraba esa expresión estúpida de su rostro, como si se negara a continuar hasta que yo me curara. Me acerqué a él, caminando lentamente mientras él permanecía allí analizándome más a fondo, preguntándose por qué me acercaba en lugar de huir para escapar. Nos quedamos allí, apenas a un brazo de distancia al uno del otro, esperando que el otro diera el primer paso. De verdad, Picle, no hay necesidad de preocuparse por mí. Parecía que la única forma de convencer al viejo sería utilizar una técnica moderna. Lo siento, Picle, parece que tendrás que esperar otro día para tu acto de magia. Aunque sabía cómo realizar los trucos circenses de mi hermano, no había necesidad de usarlos cuando tenía algunos propios, y estaba emocionado de finalmente tener la oportunidad de usarlos correctamente. Punto de vista de Katsumi Aruk. Fue sólo un golpe, que incluso el propio hombre de las cavernas asumió que sería capaz de recibir, lo que le provocó soltar un grito de agonía mientras caía al suelo sujetándose el estómago para aliviar el dolor. Rodó, rodó y rodó, como un rodillo sobre el suelo arenoso de esa arena mientras se agarraba el estómago, hasta que finalmente... Punto de vista de Pepinillos. Punto de vista de Kuzan. Ah, parece que mi nuevo amigo está un poco dolido porque lo engañé. Parecía enfurecido porque acababa de ponerle la lana sobre los ojos, fingiendo ser débil sólo para hacer que bajara la guardia. Quería expresarme estos sentimientos con sus puños, mientras corría hacia mí, su golpe ahora a centímetros del lado izquierdo de mi cabeza. Desafortunadamente para él, eso significaba que yo tenía todo el tiempo del mundo para deliberar. Habría sido demasiado simple para mí ganar mediante el uso de mis técnicas o habilidades de artes marciales. Incluso el hombre de las cavernas había recibido esa nota, abandonando su ataque para poner la mayor distancia posible entre nosotros en esa arena. No podía culparlo, incluso Baki sólo le habría mostrado un monstruo cuyos componentes individuales conocía. Había amenazado con mostrarle un mundo completamente nuevo. Punto de vista de Katsumi En lugar de estrellar sus puños profundamente en el cráneo de ese chico como esperaba, Picle se detuvo repentinamente a mitad de su ataque, eligiendo mirar a su oponente mientras retrocedía lentamente, sin perder de vista ni una sola vez a Kusan. Paso a paso, continuó retrocediendo con una mirada que podría describir como absoluto terror y asombro, mientras miraba más y más alto hasta que finalmente también pude distinguir lo que vio. Punto de vista del narrador Picle había visto muchas cosas nuevas y extrañas desde que se despertó de su siesta. Nuevas vistas, nuevos colores e incluso nuevas fuentes de alimentos y juguetes. Incluso había conocido a un amigo, que aunque sabía que era algo diferente a él, era lo más parecido que podía entender en este nuevo y extraño lugar. Picle siempre había sido diferente también, incluso durante su época, temido por el resto de su grupo y obligado a vivir solo. Había asumido que su hombre era igual que él, el campeón de este nuevo mundo aquí para desafiarlo a cumplir con su deber, a pesar de estar feliz de haber conocido a alguien tan parecido a él. Pero se había equivocado. Lo que estaba frente a él hoy no era su comida, ni su amigo, ni siquiera su enemigo. Ni siquiera era su familia. Ni siquiera era humano, lo que está frente a él hoy, punto de vista de Pepinillos. Capítulo 69. El yunque del herrero nota. Consulte el número del capítulo, es posible que tenga información útil sobre algo que se avecina, punto de vista de Kuzan. Caminé lentamente hacia el hombre de las cavernas, descartando mis intenciones de usar ese ataque, no queriendo asustarlo más sin ningún motivo. Aunque podía creer en Dios, no era necesario que se encontrara con él hoy. Era un hombre orgulloso. Estaba seguro de que incluso la visión de encontrarme con su creador no sería suficiente para disuadirlo de tomar represalias si realmente lo arrinconaba, pero sabía que no debía olvidar mi intención original para tal encuentro. No era necesario que me demostrara a mí mismo mi superioridad sobre el hombre, al igual que no era necesario que desafiara a otros animales para divertirme. Me había llenado de orgullo cuando él se escapó lentamente de mis manos. Ya había ganado el concurso del poder, no había necesidad de hacerle más daño a mi nuevo mejor amigo. Aunque podría tener el cuerpo de una bestia, al final del día, tenía el corazón y el sentido común similares a los de un niño al menos desde nuestra perspectiva. Eso no fue un insulto para el hombre primitivo, era sólo que no había mucho más que pudiera robarle. Había crecido en un mundo diferente, con reglas y sentido común diferentes al nuestro, luchando contra esas bestias sólo con su poderoso cuerpo. Desafortunadamente, ya tenía el potencial para igualar su fuerza física, tal vez incluso superarla. Además, mi dominio de las artes marciales hizo que la pelea fuera redundante, ya que ambos sabíamos que seguramente ganaría si realmente usaba todos esos trucos. Por suerte para él, hoy no planeaba entrenar mis artes marciales aquí. Punto de vista de Pepinillos. Punto de vista de Kuzan. Parecía que Picle finalmente entendió lo que quería hacer para aliviar algo de mi aburrimiento. Realmente era simple, sólo quería continuar donde lo dejé al tener que abandonar esa pelea con esa bestia para salvar a mi familia. Extendí ambos puños frente a mí, mostrándole al hombre primitivo cuánto valoraba su ayuda. Punto de vista del narrador. A pesar de no estar familiarizado con las sensibilidades modernas, este acto fue uno que incluso Picle reconoció, utilizado desde el principio de los tiempos para indicar sólo un verdadero reconocimiento entre peleas. Punto de vista de Katsumi. Ese chico, desafiando a esa bestia en una pura competencia de fuerza. Sin embargo, parecía que subestimé el crecimiento del chico, mientras permanecía allí, su cuerpo cada vez más aplastado por los golpes, aún seguía de pie, bajo los incipientes e implacables golpes de esa bestia. Contra todo pronóstico, se quedó allí, dándose cuenta de la paliza que le estaba dando, pero especialmente de la que estaba recibiendo, con una horrible sonrisa en su rostro. Finalmente entendí por qué el chico pasó todo este tiempo para crear esta arena y ni siquiera pintarla, dejándola completamente plateada de pies a cabeza. Esta arena era el yunque. Mientras continuaba moldeando el cuerpo de ese niño en uno que pudiera soportar su matanza. Me dolía sólo ver la sangrienta escena frente a mí. No por la sangre o la pura violencia que se estaba infligiendo al cuerpo de ese niño. Me dolía ver el crecimiento de ese chico. Despreciaba profundamente a ese chico. Primero robándome mi ego, y ahora quitándome mi oportunidad de florecer. Aún así, ahora sabía que no debía acerrarme a una oportunidad que había perdido. Sobre todo cuando tengo la oportunidad de probar algo mejor. Punto de vista de Kuzan. Me aplastó, pateó y me golpeó con su fuerza. La verdad que no le tenía miedo a mis trucos. La verdad que no me tenía miedo. La verdad que era fuerte. Aún así, aguanté, sus palizas no fueron suficientes para estimular completamente mi crecimiento. Sabía bien que quizás la habilidad innata más fuerte que poseían los humanos era su capacidad de adaptación. Ya sea por necesidad o por deseo, sus cuerpos agradecerían la oportunidad de crecer, esforzándose más para recibir cantidades cada vez mayores de daño en un esfuerzo por defenderse el doble de fuerte. Y desafortunadamente, una sola paliza no sería suficiente si quería aprovechar plenamente el potencial inherente dentro de ese cuerpo demoníaco que ahora poseía. Punto de vista de Katsumi. Justo cuando pensé que el niño finalmente caería, su estado parecía sacado de una película de terror, magullado y dañado en cada lugar que podía ver a simple vista, el hombre de las cavernas se detuvo. Dejó de intercambiar golpes con el chico, obligando a Kuzan a hacer lo mismo, mientras miró al niño, evaluando la cantidad de daño que había causado, antes de darle una palmada en el hombro como si estuviera orgulloso de la paliza que había podido recibir antes de sucumbir finalmente a sus heridas. El niño, a su vez, miró a Picle a los ojos, como si le pidiera que continuara con su sesión de entrenamiento, solo para recibir un firme movimiento de cabeza en señal de rechazo. En cambio, tomó al niño por su pierna, arrastrándolo fuera de la arena como si estuviera satisfecho con la primera sesión de su partido, llevándose al niño de regreso con él siguiendo un camino familiar. Punto de vista de Kuzan. Vamos Picle, no había necesidad de tomar un descanso tan pronto. Sin embargo, a pesar de mis constantes intentos de seguir provocando a mi amigo para que retomara nuestra diversión, él tomó mis insultos como si fueran las rabietas de un niño, obligándome a comer un poco más y descansar antes de que pudiéramos continuar nuestra sesión de juego. De verdad, Picle, realmente subestimé lo bien que nos llevaríamos. Picle dejó escapar un fuerte y cansado bostezo mientras estiraba los brazos, como anunciando su negativa a continuar con nuestro partido ya que se acercaba la hora de dormir. Me di cuenta de que quería continuar, agradecido aún de no haberse aburrido de mi fuerza, mientras seguía mostrándole más y más trucos a cambio de cada fuerte golpe que recibía. Aún así, incluso él sabía cuándo era el momento de dar por terminado el día. Supe, sólo por el sonido de ese bostezo, que planeaba tener un sueño maravilloso esta noche, considerando el entrenamiento que acabábamos de hacer. Sin embargo, ¿qué clase de amigo sería si al menos no cuidara de mi amigo? Aunque había aprendido a comunicarme bastante bien con el hombre de las cavernas, simplemente no había manera de integrarlo a la sociedad moderna en tan sólo un día. Sin duda, al hombre de las cavernas le llevaría al menos meses, si no años, encontrar su lugar en este extraño nuevo mundo. Afortunadamente para él, no iba a tomar a la ligera mi papel de mejor amigo. Iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a comprender este nuevo mundo lentamente hasta que finalmente se adaptara razonablemente. Y, afortunadamente para mí, Picle estaba muy abierto a adaptarse a esta nueva situación. Puede que fuera mayor que la edad de piedra, pero eso no significaba que fuera tonto. De hecho, Picle era una de las personas más inteligentes que jamás había conocido. Su talento para las artes marciales rivalizaba incluso con el debate, y su capacidad de adaptación tal vez incluso superaba al niño por un amplio margen. Todo lo que necesitaba era una mano amiga, para crecer y nutrirse, una mano que yo iba a brindarle como su amiga, especialmente cuando ya me había ayudado tanto por la bondad de su corazón. Su corazón era más puro incluso que el de Diana en cierto modo, y tendría que ser un sociópata para no querer preservar esa pureza de corazón. Por lo tanto, esta noche iba a darle mi primera lección sobre las formas de los humanos modernos. Entonces Pepinillo. Le hice mi pregunta al hombre, hablándole directamente al corazón mientras lo hacía. ¿Quieres salir y buscar una novia? Y si su rostro emocionado tenía algo que ver, parecía que estaba más que listo para realmente desahogarse. Nota. No lea el resto del capítulo si no se siente cómodo con temas relacionados con el consentimiento, no pasa nada, pero sé que incluso la sugerencia de tales cosas puede ser difícil para algunas personas cuando se mencionan. Caminé con mi amigo hacia el mundo exterior, explicándole todo lo que se me ocurrió al hombre de las cavernas para asegurarme de que no cometiera ningún crimen mayor antes de que yo tuviera más tiempo para acostumbrarme. Pero si había algo especialmente urgente que tenía que explicarle al cavernícola que tenía delante era la idea de consentimiento. Juro que no le desearía esta tarea ni a mi peor enemigo. A pesar de cuántas veces y de diferentes maneras intenté abordar el tema, parecía que había una barrera de idioma entre nosotros, lo cual sabía que era imposible considerando que estaba intentando hablar directamente a su corazón. Realmente, tener que explicarle sobre los pájaros y las abejas sin haber tenido siquiera esa charla con mis padres es sin duda una experiencia interesante. Aún así, de alguna manera, finalmente pude llegar a un acuerdo con el hombre de las cavernas para evitar que se metiera en posibles problemas por este motivo. Incluso llegué a asegurarme de que cierta reportera de noticias fuera trasladada fuera del país debido a un ascenso que recibió repentinamente en el trabajo. Realmente no fue un problema, especialmente cuando conocía al tipo perfecto que podría ayudar a mi amigo a encontrar socios que estarían más que felices de manejar picle. Finalmente, llegamos a nuestra ubicación, un edificio ubicado en el corazón del centro de Tokio, un edificio con el que estaba muy familiarizado, ya que había sido desechado antes. Estoy aquí por tu jefe. Al menos esta vez no tuve que esperar, ya que parecía que recordaba nuestro encuentro anterior, sin retrasar más nuestro reencuentro. Vi al hombre, con su impecable traje blanco, bajando las escaleras lentamente, exactamente de la misma manera que antes, sin siquiera una mirada de preocupación en sus ojos a pesar del claro peligro que mi amigo y yo obviamente estábamos impregnando sus sentidos. Sin embargo, a pesar de lo mucho que intentó ocultarlo, pude ver lo sorprendido que estaba al ver a picle por primera vez en persona. Estaba consciente de que el señor Tokugawa, a pesar de mis claras instrucciones, ya había informado a sus preciados campeones de la existencia de picle. Afortunadamente, al menos al hombre todavía le quedaba algo de sentido común, ya que aún no tenía la oportunidad de contarle sobre su presencia al ogro, evitando así que esta situación se volviera aún más complicada de lo que ya era. ¿Te importaría ayudar a mi amigo a encontrar una buena novia? Pero déjame advertirte. Sus ojos se entrecerraron, mientras esperaba que mis palabras terminaran dada la tensión que se había apoderado de la habitación en tan solo un momento. Capítulo 70 Capítulo adicional, no camión no tabarra advertencia. No lea esto del capítulo si no se siente cómodo con temas relacionados con la autolesión. Premisa Justo después de que Kuzan matara al asesino en el torneo Raitai. Punto de vista de Kuzan Ni siquiera entonces podía entender por qué todos los que me rodeaban tenían tanto miedo. Contenía en su interior la belleza de la vida, la única verdad que hacía que cualquier cosa tuviera algún significado. Fue imparcial, vino por los ricos y los pobres, los mansos y los miserables, los jóvenes y los viejos, los enfermos y los viejos, incluso por los fuertes y los débiles por igual. Era lo único que nos unía a todos, desde las bestias más grandes hasta los insectos más pequeños. No fue la muerte lo que me resultó difícil de comprender. La muerte no fue más que un instante de dolor, mientras que la vida fue, bueno, para mí la vida siempre ha sido mil veces más aterradora que la muerte. No por el dolor, no por mi incapacidad de disfrutarlo normalmente como otras personas consideraban, ni siquiera por su tendencia a desaparecer en cualquier momento. Siempre había sido su potencial lo que me aterrorizaba. Es potencial para causar dolor, es potencial para causar sufrimiento a quienes amas. Simplemente no podía entender en ese momento cuál era el problema con todos. Siempre mirándome con ojos de lástima cada vez que cruzaba su mirada. ¿No se dieron cuenta ellos también de que algún día también morirían? No era tan desagradecido como ellos por la vida que había podido vivir, por la vida que la enfermera Gessie me había ayudado a vivir. Tuve la suerte de haber tenido la oportunidad de recibir el amor de un alma de tan buen corazón, y le mostré mi agradecimiento en cada segundo, siempre sonriéndole para asegurarme de que estaba bien. No tenía por qué tener miedo a la muerte. Especialmente no cuando era tan fácil de controlar. Inicialmente había pensado en ir por el corazón, con la esperanza de que el hombre se quedara más tiempo para que yo realmente disfrutara de mi comida, sin embargo decidí no hacerlo, poniendo la salud y el bienestar de Diana por encima de mi propia furia. No perdí ni un segundo y corrí hacia ella para examinar su condición. Che, es peor de lo que pensaba. No era una simple cuestión de darle primeros auxilios o incluso algo como llevarla al hospital lo que me preocupaba. De hecho, ya había comenzado a recuperarse bien de su lesión a pesar de su gravedad. Desafortunadamente, fue la forma en que lo hacía lo que me asustó. Había tenido muchas conversaciones con el señor Lander desde el día en que la conocí en Tokio, sobre su condición y sus riesgos. Uno de los más comunes y peligrosos fue el sobreesfuerzo, ya que su cuerpo se quedó sin combustible para mantenerse encerrado. La falta de nutrientes podría significar la muerte para su cuerpo, considerando cuántas calorías quemaban sus músculos cada segundo para mantenerse en pie. Por lo tanto, su comida diaria casi superó incluso a la del señor Oliva. Lo recuerdo desde que era joven, fue la única razón por la que le grité incluso entonces. Su autoconciencia sobre cuánto comía. Le había gritado todas las obscenidades del libro cuando descubrí que estaba tratando de hacer dieta, a pesar del claro peligro que representaba para su cuerpo. Finalmente había podido hacerla entrar en razón después de nuestra última conversación juntos, especialmente después de amenazar a sus padres con el apoyo de mi tío para que dejaran de darle ideas tan peligrosas y estúpidas a Diana. Los profesionales médicos regulares no van a ser suficientes, gracias a Dios el señor Oliva está aquí, solo necesito seguir las instrucciones del doctor Shonohi por teléfono hasta que llegue. Se está muriendo de hambre. Después de inspeccionar su condición por un momento, Kuzan finalmente tomó la decisión de elegir a Diana, y estaba a punto de cargarla en sus brazos cuando de repente detuvo sus movimientos y comenzó a sudar profusamente. Volvió la cabeza hacia la entrada de la puerta, con una expresión de absoluta ira en todo su rostro. Punto de vista de Kuzan. Se me estaba acabando el tiempo, los profesionales médicos todavía estaban en camino y cada segundo desperdiciado podría estar un segundo más cerca de la muerte de Diana. Aparta de mi mierda. Sin embargo, el demonio parecía decidido a bloquear mi camino, no dejándome escapar con la princesa atrapada en su castillo. ¿O qué vas a hacer, eh chico? A pesar de toda mi planificación, a pesar de toda mi preparación, de alguna manera terminé en la peor situación posible. Aún así, no era mi muerte lo que tanto temía, sino la de Diana. No tenía intención de seguir los pasos de Bach y de vengarse por la muerte de sus seres queridos después de que falló la primera vez. No podría ganar la pelea sin importar qué, podía sentir que sólo faltaban unos minutos antes de caer inconsciente. Peor aún, conocía la personalidad de ese demonio a la perfección. Él estaría más que dispuesto a dañar a mi familia si viera que yo me convertiría en un juguete mucho más interesante para él si lo impulsaba la venganza. Esa perra, es un cobarde. Sabía con certeza que es monstruo o iría a por mi familia si lo decepcionaba nuevamente, a pesar de que sólo estaba interesado en mí. Espera, eso es todo. Sólo está interesado en mí. Sólo había una manera de lograr que me dejará pasar, sin embargo no fue una decisión que surgió a la ligera. Realmente estás jugando con fuego ahora mismo, Kusan. No puedo creer que alguna vez te haya llamado mi hijo. Parecía que finalmente entendió lo que amenacé con hacer, obviamente furioso conmigo por hacer un truco tan barato frente a él nuevamente. Aún así, mientras mi palma descansaba cómodamente sobre mi pecho, mi corazón estaba en paz con mi decisión, especialmente después de ver lo enojado que lo hacía sentir. Será mejor que te quites de mi camino, nunca podrás volver a luchar conmigo. Deseché mi último recurso. Uno en el que incluso yo creí, amenazando con detener mi corazón si no me dejaba pasar. Por supuesto, rápidamente descubrió la solución a este pequeño enfrentamiento. Hazlo muchacho, tendré que jugar con tu familia. Me dio una respuesta perfectamente lógica a mi argumento en cuestión de segundos. Todo mi plan dependía del hecho de que sólo había una cosa que este demonio estaba asustado. Él y yo sabíamos que nunca podría quedarme quieta si él causaba daño a mi familia, pero ambos también sabíamos que la mejor manera de causarle dolor sería privarlo de todo lo que encontraba divertido. No deberías subestimar mi desvergüenza y un giro. Hazlo y mataré a Baki. Hazlo y mataré a Shibukawa, Orochi, Oliva, Kaku y a cualquiera que pueda desafiarte remotamente. El hombre no parecía impresionado por mi amenaza, obviamente no tenía al resto de ellos en tan alta estima, pero por supuesto eso era porque todavía había terminado, hazlo y te cortaré la polla. Nunca volverás a tener hijos, y después de todo lo que ha hecho, ya había reencarnado una vez antes, ¿quién sabía si volvería a tener esa oportunidad? Por supuesto, sólo estaba fanfarroneando, pero mi actitud hacia la muerte sólo hizo que mi amenaza fuera mucho más convincente. Ya había engañado al hombre una vez antes y estaba dispuesto a apostar que podría hacerlo de nuevo. ¿Sólo tengo que encontrar las palabras adecuadas? Dije, finalmente tomando una decisión para superar mis demonios. Asegurándonos de que cada momento de vigilia te prive de cualquier cosa que pueda despertar tu interés. ¿Y si alguna vez intentas pelear conmigo? ¿Incluso si eventualmente soy lo suficientemente fuerte como para matarte de un solo golpe? Dije con una sonrisa diabólica en mi rostro, sabiendo el dolor que mis simples palabras causarían al corazón del demonio y simplemente huiré otra vez.